cuando lo llevaban encontraron a un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús siguiendo también sus pasos nos trasladamos ahora a un punto importante de la devota Guatemala para hacer una transmisión especial donde la procesión la hacemos radio Eventos Católicos 9 Cuaresma Ten misericordia de nosotros y del mundo entero buenos días a todo el auditorio de Eventos Católicos que nos sintoniza a través del 940 que nos sintoniza a través de las aplicaciones móviles que nos está sintonizando a través del internet muchísimas gracias de estar en sintonía estamos ubicados en la 11 avenida y tercera calle de la zona número 1 al paso del Nazareno de los Milagros al Rey del Universo un punto hermoso donde podemos ver de una manera panorámica toda la 11 avenida desde la quinta calle hasta la primera calle y ver estas filas interminables del morado penitente ver estos cucuruchos, las paletinas negras ver todo el esplendor de la parafernalia del cortejo procesional de Jesús Nazareno de los Milagros la sentencia de Poncio Pilato seguidamente por el estandarte del Escuadrón de Romanos y seguidamente por el Via Crucis que antecede a las monumentales andas que lo flanquean las cuatro águilas imperiales de Roma en esta oportunidad comparto micrófonos con el hermano Orlando Coronado director de eventos católicos Adolfo Ávila, Carlos Crocker y un servidor donde vamos a transmitirle paso a paso de este cortejo procesional sobre la 11 avenida le doy la más cordial bienvenida a nuestro director al hermano Orlando Coronado bienvenido hermano Orlando muy buenos días de este domingo de Ramos 2017 realmente es espectacular la vista que tenemos desde el balcón de eventos católicos sobre la 11 avenida y tercera calle llegamos a ver hasta la nube de incienso que está cerca de la parroquia Nuestra Señora Las Mercedes y ya se ven la centuria romana y los ríos morados de cucuruchos sobre esta emblemática histórica 11 avenida en el cual eventos católicos desde hace ya 23 años estamos llevando a cabo todo este tipo de apoyo y transmisiones al pueblo católico de Guatemala hoy un día grande un eslabón termina la cuaresma empieza la semana mayor hoy un domingo de Ramos de victorias el ramo, la palma la llevamos a la Santa Eucaristía se nos bendice el ramo y la palma que significa precisamente una, una el vitorear el exaltar a nuestro Señor Jesucristo la palabra Osana viene del latín bíblico Osana y este del hebreo Osana salve según otra fuente Osana procede del arameo que es la lengua que hablaba Jesús y los primeros cristianos en el salmo 118 precisamente punto 25 el significado del salmo el Osana significa sálvanos ahora te ruego realmente algo eh, maravilloso el Osana significa salve y salve era un saludo de realeza salve César ahora era salve Jesús salve Yahveh salve yo soy hoy es un día realmente hermoso de exaltación un signo mesiánico que él iba precisamente en un asno en un burriquito eh, mostrando que iba a ser el reino el reino eh, él lo mostró en la entrada triunfal a Jerusalén en un burriquito porque el reino se fundamenta en cuatro patas el reino es como una mesa y hay cuatro patas del reino la paz la justicia el amor la misericordia estas cuatro estas cuatro cosas hacen el reino y el burriquito significa que el reino que trae Jesús es un reino de justicia es un reino de amor es un reino de misericordia es un reino de paz es un reino de igualdad es un reino de de fraternidad no era un reino de poder de lujos de riquezas sino que era un reino de entrega de amor y de fidelidad hoy un domingo de ramos realmente maravilloso Joshua gracias hermano Orlando por estas palabras Adolfo vemos sobre la once avenida ya el la primera estación del vía crucis la vía dolorosa lo que nos representa es lo que padeció nuestro señor Jesucristo en su pasión y muerte un detalle y es que los romanos se encuentran cargando y son devotos cargadores quienes llevan todas las insignias los estandartes las lanzas los escudos y son los que acompañan este cortejo procesional al paso de la once avenida y tercera calle de la zona número uno queremos saludar a todos nuestros amigos que se están conectando al facebook live de eventos católicos bienvenidos a esta transmisión del paso del nazareno de los milagros el rey del universo sobre la once avenida y tercera calle de la zona número uno en estos momentos vemos como la centuria romana regresa a sus puestos de una manera gallarda como los vemos domingo de ramos a domingo de ramos portando los estandartes las lanzas y los escudos vemos ya como las monumentales andas del nazareno de los milagros se mecen lentamente al paso de los timbales y pues en pocos instantes estarán frente a la once avenida y tercera calle de la zona número uno hermano Orlando hoy es un día especial para la iglesia hoy reconocemos a Jesús como el rey señor de nuestras vidas y la alegoría procesional de la consagrada imagen de Jesús nazareno de los milagros hace referencia a este día como tú lo habías dicho en momentos previos a este día que es un eslabón termina la cuaresma e inicia la semana santa la semana que cambió al mundo ya en el antiguo testamento en el libro de los salmos en el salmo 118 se nos habla en el antiguo testamento sobre este acontecimiento y el salmo 118 dice el salmo 118 lo escribe el rey David a su dios a Yahweh den gracias al señor pues él es bueno pues su bondad dura para siempre oh Israel dicen que su bondad es para siempre lo que le diga su casa de Arón su bondad es para siempre lo que ellos digan que temen al señor su bondad es para siempre al señor en mi ansiedad le reclamación y respondió que secándome de problemas si el señor conmigo está en el miedo que podrá hacerme el hombre cuanto el señor entre ellos que ayudan y veré mis enemigos mis pasteles más vale refugiarse en el señor que confiar en ellos es de gran alcance todos estos pagana me rodeaban pero en el nombre del señor les humillé me rodeaban vi rodeado tenían pero en el nombre del señor les humillé me rodeaban como avispas cayeron como zarza que quema pues en nombre del señor les humillé me empujaron con fuerza a botarme pero el señor acudió al socorrerme el señor es mi fuerza mi razón el rincón que le da a mi salvación los gritos de alegría en las tiendas resuenan triunfo de ellos simplemente la diestra del señor hizo destreza la diestra del señor alabado en diestra del señor hizo proezas no la campana que moriré viviré cantaré y las obras del señor el señor me corrigió mucho pero no me rendiré a la muerte abrenme las puertas de justicia para ir a dar gracias al señor esta es la puerta que lleva el señor por ella entran solos agradezco que me hayas escuchado tuya has sido en otras palabras es la exaltación del pueblo la exaltación del pueblo de Israel a su Dios y después viene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén después de haber resucitado a Lázaro después de haber compartido con la samaritana en el pozo de Jacob después de haberle devuelto la vista al ciego después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto después de la transfiguración con Pedro con Juan y Santiago la entrada triunfal a Jerusalén en aquel pórpico de Jerusalén en aquel desierto con piedras con capiteles Jesús entra en un asno en un burrito y representando el reino que él iba a instaurar un reino de humildad un reino de amor un reino de fraternidad un reino de paz esto es lo que la alegoría que trae esta anda de Jesús Nazareno de los milagros el soberano como le decimos con tanto cariño y porque vemos niños porque no vayan a creer que el pueblo salía salía solo a pedirle o a vitorear a Jesús no todos los niños pobres y los pobres cada vez que venía una persona importante cuando miraban que venía una procesión importante entonces rodeado de mucha gente la gente se acercaba a pedir limosna los niños pedían limosna los adultos pedían limosna en otras palabras recibían a muchas personas de esta manera pero a ninguna le decían Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor eso no vino de la tradición de recibir a los importantes esa tradición no era la que se estaba viviendo era fruto del Espíritu Santo el Espíritu Santo se había derramado en aquel pueblo el Espíritu Santo estaba en esa escena en que Jesús entraba a Jerusalén y fue el Espíritu el que hizo romper las palmas los ramos y vitorear a su Rey bendito Osana bendito el que viene en el nombre del Señor al frente del anda viene un Osana gigante en Arameo el Osana en Arameo precisamente significa eso vive aquí vemos en el adorno personas adultas y niños y todos con las palmas pero habría que agregar otro asunto se quitaron los mantos el manto era representaba un estatus una posesión social la gente pobre solo tenía túnica la gente importante tenía mantos y al rendirle una alfombra de mantos lo que significaba es me rindo me entrego lo que soy lo pongo a tus pies me abandono en tu presencia ya estamos a punto de que Jesús de los milagros esté frente a nuestro balcón y vamos a escuchar esta marcha sentida y profundo con la marcha la muerte es la última razón de la muerte ¡Gracias! 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 Vamos a terminar la transmisión de Facebook Live para todos nuestros amigos que estuvieron pendientes de El Paso de Jesús Nazareno de los Milagros y la Reina del Domingo de Ramos sobre la 11 Avenida y Tercera Calle en el Balcón de Eventos Católicos. Y estén pendientes porque estaremos también en Catedral Metropolitana. Muchísimas gracias ahí en cabina. En esta oportunidad informó para Eventos Católicos Radio José Julio García Granados en aspectos digitales, en aspectos técnicos Sergio Vázquez, Bayron Toch, Reinal Hernández. En la conducción a Carlos Crocker, Adolfo Ávila, Fernando MacDonald, Alexander Crocker, a nuestro director, el hermano Orlando Coronado, a Melvin Cuchil y a Cristian Patzán. Todo el esfuerzo que se realiza para llevar a cabo cada una de estas transmisiones para que usted que nos está sintonizando sienta y pueda vivir todo lo que acontece al paso de este Nazareno en eventos católicos donde la procesión la hacemos radio. Un servidor Joshua Coronado. Regresamos a estudios por tu dolorosa pasión. Regresamos a estudios por tu dolorosa pasión.